Mi nombre es María Esther Hernández Mayoral, soy de la cuarta circunscripción del Estado de Puebla. Soy candidata plurinominal. Mi propósito es hacer una invitación a todos a que ejerzamos nuestro derecho al voto, porque únicamente así podremos elegir a quién nos va a representar en la Cámara. El país nos necesita. Invitemos a todos nuestros amigos, familiares, a que hagamos uso de ese derecho. Ese derecho que lo hemos ganado a pulso, no importa por quién voten, pero busquen la mejor opción. La propuesta la tenemos nosotros, porque somos un partido que intentamos cambiar. No todos son buenos, no todos son malos, pero algunos, como muchos que estamos aquí, intentamos hacer ese cambio. Juntos lo lograremos y esta es una invitación para que ustedes jóvenes intenten hacer ese uso, ese derecho que todos tenemos. Gracias. Gracias.